Mi querido amigo, colega Sebastián de Reconectados me recordó porque yo escribí una canción con Tito Segura que se llama Los Duendes de Reconquista y siempre me llega algún mensaje cariñoso de algún hijo de Reconquista a través de esa canción que escribimos con Tito Segura hace tantos años ahí a orillas del Arroyo del Rey en el festival donde me entregaron el Lancero del Sauce un premio que yo valoro muchísimo Saludo también al doctor Amadeo Enrique Vallejos, intendente de Reconquista votado por los reconquistenses, médico rural, que estudió en Corrientes y me dijeron que allí aprendió a curar el mal de amores que es una cosa no tan fácil de curar no hay cardiólogo que llegue a sanar esas honduras del corazón Antonio Terragorros, a los datos Reconquista, 151 años La ciudad de Reconquista fue fundada el 27 de abril de 1872 luego de que por el entonces coronel Manuel Obligado ocupara el Arroyo del Rey, lugar donde los jesuitas habían fundado en 1748 la reducción de San Jerónimo del Rey El crecimiento demográfico se hizo evidente con las políticas inmigratorias a nivel nacional y con el repliegue aborigen de los terrenos aptos para la agricultura El desarrollo se vio estimulada por la creación de un puerto sobre el río Paraná en 1884 y el paso de una línea de ferrocarril que unía Reconquista con Santa Fe En ese entonces, debido a la infraestructura que poseía Reconquista absorbía los productos de las localidades cercanas que eran trasladados vía ferrocarril al puerto ubicado en una posición estratégica entre Santa Fe y Barranqueras del Chaco En 1921 se estableció un censo para establecer si el pueblo reunía las condiciones para ser promovido a ciudad El censo dio en 1921 10.205 habitantes y bueno, ahí se decretó su elevación a ciudad En esta etapa comenzaron a instalarse nuevas industrias de diferentes rubros tabacalera, de calzado junto con el desarrollo se instalaron también sucursales de los principales bancos del país y en la década del 20 se construyeron la mayoría de los edificios públicos de la ciudad Reconquista expande su actividad industrial y comienza a exportar sus productos En 1951 se instala una fábrica de fideos y en 1957 un frigorífico En 1971 se construye un parque industrial de 56 hectáreas donde se radican industrias de diferentes rubros y origen de capital La mayoría de ellas son del rubro alimenticio también se instalan industrias que tratan la madera y diferentes metales así como fábricas de maquinaria aumentando el desarrollo industrial que la ciudad venía experimentando Y en 1934 nace en Lantieri el célebre compositor chamamesero Avelino Flores Doctor Amadeo Vallejos Todos los músicos, los artistas me dicen la importancia que le da tu gestión a la cultura Y claro, la cultura es la única obra pública indiscutible Me da tanta alegría eso Te mando hermano, compañero un abrazo agradecido Los duendes de Reconquista La siesta parece fuego y reseca el pastizal Jinete del espinillo como grasa un cardenal La noche ensaya las notas de un antiguo pura hey y será su guitarrero el viejo arroyo del rey Ahí Reconquista Yo amo tu sol La piel ardida De tu arrebol Lancero hermano Tu zapucay Anda en el viento Norte y vital Lancero hermano Tu zapucay Lo siento vivo En el festival Mi guitarra desvelada Ya se va de Santa Fe Y el duende de Reconquista Me anda obligando Volver Ahí va mi adiós En un canto Mi viejo arroyo del rey Mi mano A tu linda gente Que nombra Mi pura hey Esta canción La escribimos Con Tito Segura Canta autor tucumano Que anda de estrellería En el festival De Reconquista Por voto del público Se entregaba el premio Lancero del Sauce Y a mi En una edición Me sorprendieron Con este premio Porque tocaba chamamé Fue muy emocionante Porque no era yo Una figura muy conocida Si la trayectoria De mi papá Que fue tan emocionante Y tan valioso Para mi eso Gracias Reconquista Por aquel Lancero del Sauce Curices que están lejos De Reconquista No hay como el pueblo natal Cuando aprieta la distancia Nos regresa una fragancia O una lluvia de cristal Hay un amor abismal Otro igual No creo que exista Uno le busca la pista No alivie algún chamamé O una guayna Que allá hay té No regresa A Reconquista Un amor abismal No a quien No a quien No yo No es Que allá hay T Firme